Máfre es uno de los valores del IBEX 35 que tenemos desde hace tiempo en el punto de mira y en el cual es muy probable que nos posicionemos. El título se encuentra dando forma a un throwback a la resistencia superada de los 2,80 euros, en lo que sería una continuación de la tendencia alcista principal. Esperaremos a ver un cierre por encima de los 3,06 euros, máximos históricos alcanzados este mismo mes, lo que sería la chispa que encendería la mecha para que veamos el inicio de un nuevo impulso alcista. En este caso el valor volvería a situarse en subida libre, la mejor situación técnica posible. El primer nivel de soporte lo podríamos situar en las inmediaciones de los 2,80 euros. Gracias. 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 Gracias.